Muchas veces te lo he comentado, pero no está de más recordarlo Esa estrella fugaz que viste aquella noche conmigo Fue una aventura perfecta Fuimos víctimas de un deseo que llegó adelantado Porque estás a mi lado Ahí, ahí, donde te conocí, te vi, te vi Ahí fue el que decidí, de ti jamás quería separarme Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca, oh, pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Yo intentaré estar muy fuerte, oh, oh, pa' bailar suave Si es que no hay otro cabrón que te quiera como yo Soy tu ángel de la guarda con un toque de bad boy Y tú, la super heroína que combate mi tristeza Tú siempre tan elegante, algo tan dulce yo no había visto antes Déjame besarte parte por parte Que cada vez se ponga más interesante Ahí, ahí, donde te conocí, te vi, te vi Y fue el que decidí, de ti jamás quería separarme Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca, oh, oh, pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Yo voy a intentar estar muy fuerte, oh, oh, pa' bailar suavecito Belleza, qué rico besa Cierra los ojos que te tengo una sorpresa Solo es un detalle para recordarte Algo importante Belleza, qué rico besa Cierra los ojos que te tengo una sorpresa Solo es un detalle para preguntarte Algo importante Porque yo quiero estar contigo Me encanta tenerte cerca, oh, oh, pa' cantarte bonito Y aunque nos pongamos viejitos Yo voy a intentar estar muy fuerte, oh, oh, pa' bailar suavecito Contigo, contigo, que bien me la paso contigo Toda la noche, bailando contigo, contigo Contigo, hasta que nos pongamos viejitos Contigo, que bien me la paso contigo Oh, 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 oh De ahí, ahí, donde te conocí Te vi, te vi, me voy a quedar así Gracias.